... Estamos aquí con Chari Adrián, la flamante campeona de la Teguise 2 Trials y vamos a hacerle unas preguntillas. Hola Chari. Hola Ana. Bueno, a ver, ¿qué te ha parecido la prueba? Aparte de tu primer puesto, ¿cómo te has encontrado? Cuéntanos. Bueno, la carrera ha sido diferente a todas. Eso para empezar, porque el trayecto del sábado de cortar la carrera, empezar otra vez después de casi pasar una hora con un bañito en playa y tal. Pero bueno, las sensaciones han sido mejores de las que me esperaba porque como vengo de estar recientemente ya descansando, no me esperaba a los ritmos que he llevado y bueno, las sensaciones mejor, buenísimas. La rivalidad de la inglesa ayer fue hasta mitad carrera y bueno, allí es donde un poco me di cuenta de que podía, de que podía ir a unos ritmos altos y bueno, puse toda la tarde en el asador, la verdad. ¿Y la fórmula esta de hacer las dos etapas, te ha gustado? Sí, bueno, yo ya había hecho carreras en etapas y es una especialidad que me gusta, es una disciplina que siempre me ha gustado, la verdad. Lo que pasa es que siempre tienes que pensar un poco en guardarte cara a las siguientes etapas, aunque yo ayer no guardé, no. Pero bueno, hoy me ha ido bastante bien y las sensaciones han sido mejores de lo que me esperaba a mí. ¿Y la temporada cómo te ha ido? Cuéntanos un poquitín. Bueno, pues mi temporada la estructuré creo que un poco a mi punto de ver creía que bien, pero bueno, ahora con la experiencia que he cogido esta temporada, pues creo que estructuraremos al año que viene de otra forma. Y bueno, empecé con el campeonato, bueno, no, empecé mi tira con el Tras Gran Canaria. Y Tras Gran Canaria, pues no fue un buen día, pero muy contenta, terminé muy contenta. Y bueno, mi gran, digamos, mi gran victoria luego ya en la CSP 115, que fue el campeonato de España de Ultras, pues fue un poco ya lo que, digamos, me abrió y me ha dado este año todo lo que me está dando. Después ya pasamos a Ronda del Sims y ahí es donde, bueno, iba con mucha ilusión, muy fuerte, porque iba muy fuerte, pero bueno, fue la carrera, digamos, que me marcó, que me marcó la temporada porque me dejó destrozada y bueno, después de la ronda tenía un gran objetivo que era el europeo, el campeonato de Europa de Ultratrail y bueno, también fallé, bueno, fallé, no recupere bien, entonces decidí descansar. Por eso ahora vengo de este descanso y creo que me ha ido bastante bien porque se ha visto. A la vista está, a la vista está. Y bueno, ¿ya se ha acabado la temporada o no se ha acabado? Bueno, ahora terminaré con la Blue Trail en el 20 de octubre y ya sí que... Y ya acabas. Y de cara al año que viene, ¿qué te has marcado? ¿Qué pruebas tienes en mente? Bueno, de cara al año que viene, pues bueno, todavía no hay un calendario fijo, pero ya tengo tres claras. Una ya va a ser tras Gran Canaria, que ya van Pia, otra tras Vulcania y probablemente Luta MB. Muy bien, pues... Y ya iremos marcando conforme vayan saliendo. Te irán saliendo, seguramente. Bueno, y evidentemente también pues me tocará hacer de Sagiolurbel como corredora que soy de Lurbel y alguna cosita más. Pues nada, pues muchísima suerte. A ver si sigues con estos triunfos en la próxima temporada y nos das muchas alegrías. Gracias. Y tú también. Venga.